¿No puedes jugar boxeo? Es presentado por Seller, la marca que desde 1930 viste en los puños de los campeones. Por The Aquino Destinations, destinos de sueño. Te ofimó un placer saludarte, pero quiero arrancar con esto. Dios en tu vida. La gente tiene que entender que lo que te mueve, lo que te protege y te motiva es Dios. Siempre. Todo es posible con Dios. Claro. Y yo siempre estoy diciendo eso a la gente y todo. Y cada vez que yo gane esas peleas, yo siempre digo gracias a Dios primero. Porque sin Él, ninguno de nosotros puede hacer las cosas que queremos hacer. Dios es todo. Claro. Tú sabes, y para la gente y todo lo que yo estoy diciendo, las bendiciones que vienen, es todo de Dios. Claro. Tú podrías decir, porque la gente te ve y te ve como un hombre sumamente fuerte, invencible, pero al final de cuentas todos tenemos problemas. La fortaleza más grande es Dios seguramente. Y creo que es importante que un atleta de tu tamaño mande ese mensaje. Pues claro, tú sabes, toda la gente que está sufriendo mentalmente y todo eso, tiene problemas en tu vida. Solo pide a Dios que te ayude. Siempre. Porque Él siempre está ahí al lado. Pero tú solo necesitas orar. Orar, orar y no solo eso, pero también diciendo gracias por los días malos y por los días buenos. Completamente de acuerdo contigo. Oscar de la Hoya, Pública. Voy allá para firmar Teófimo contra Ryan. Dicen, cuidado con lo que pides, ¿no? Ah, no, tú sabes, yo invito a Oscar de la Hoya casi dos semanas atrás. Ok. Y yo estoy inventando, I'm inviting mucha gente, muchas celebrities. Sí, claro. De diferentes deportes y todo eso, para ver mi pelea en vivo. Vamos a tener mucha gente. Mucha gente, claro. Sí, y yo estoy feliz que Oscar de la Hoya dice que viene para mi pelea. Vamos a tratar a invitar a, no, invitar a, también a Mario López y todos ellos. Ok. Qué bien. Van a hacer un buen show. Teófimo, recordando tu debut, narré tu carrera en Solo Boxeo Tecate y recuerdo tu debut. Pero, ¿te emociona más este regreso o te emocionó más tu debut? Porque este regreso es importantísimo en tu carrera. Pues claro, a mí, esta pelea para mí es todo. Tú sabes, esta es la cosa que van a, este es cuando es el momento cuando la gente sabe si, yo estoy en otro nivel. Claro. Si esto me dio, help me, o esto me hizo daño. Claro. Y esta es la última vez que ustedes miran a Teófimo López. Me gusta eso, me gusta que ahora tenemos todos los ojos encima de esta pelea. Y yo sé que Dios está en mi esquina. Amén. Yo no tengo, yo no tengo, no tengo preocupaciones. Totalmente de acuerdo contigo. Me dijiste en la entrevista pasada, había Zoom, que obviamente el más hambriento es Teófimo López, no es Campa, tú eres el más hambriento. Pero te pregunto ahora, ¿esta versión de Teófimo es el Teófimo más hambriento de toda su carrera? Pues claro, pues claro. Yo hice una cosa, tú sabes, yo he tenido tiempo a coger cosas diferentes. O sea, trabajando en mí solo. Sí. Amando a mí solo. Claro. Y diciendo, pidiendo a Dios y todos los ángeles y todos, St. Michael y todos, San Miguel y todos los ángeles ayudándome en estos momentos. Y gracias por todo, gracias a The Universe. Amén. Y toda la gente. Mira, estamos en otro nivel, yo sé, yo siento eso. Y no solo eso, pero también mentalmente. Estoy, yo siempre fui un muchacho que tenía mucha confianza en mis cosas. Sí, sí, sí. Pero ahora es más diferente. Claro. Es más diferente. No solo que yo tengo más confianza en mis cosas, pero también que yo siento a Dios aquí conmigo. Amén. Y eso es la buenas cosas que me, casi como yo estoy disfrutando ahora. Dos cositas más para dejarte ir porque hay mucha prensa. Esta es la más importante para mí. La gente que se tenía que ir se fue porque hay mucha gente que está solamente cuando estás arriba. Y hay gente que se va, pero tu familia se quedó contigo y la gente que te quiere se quedó. Esa gente que está contigo, ¿qué le dices a la gente que se quedó contigo siempre? Que yo puedo decir a toda la gente que está todavía en mi esquina, muchas gracias. Claro. Muchas gracias por el apoyo, por el amor, por, no solo eso, por, pero, por teniendo, esperanza en mí solo, tú sabes, por la gente teniendo fe. Que, que ellos saben que esa última pelea que yo tenía fue algo diferente porque yo estaba enfermo. So, para los otros que, it's just, it's real. Claro. Todos ellos que están siguiendo a mí, apoyándome y todo, gracias, muchas gracias en esta pelea para ustedes también. Y para Honduras y para Latinoamérica, que viva México también. Y vamos a echar las ganas. Finalmente. Voy a decir una palabra que decimos en México que es cariñosa, parece que no, pero hay un cabrón que le decimos, Junior, que queremos mucho, que es tu padre. En algún momento hubo diferencias y todo, pero sé que, que Junior, tu padre, es una pieza importantísima. Si esa cámara fuera tu padre, ¿qué le dirías en este momento? Papi, gracias por, por hacer una persona real, a nadie que quiere dinero, pero alguien que quiere ayudar, no solo, no solo yo, pero la gente en este mundo, los niños. gracias papi por por todo que tú estás haciendo en estos momentos mira yo no puede ser teofimo sin ti y eso es muy importante en mi carrera mira ahora tenemos el bam bam y bam bam van a tener muchas cosas a hacer ahora por usted por ti papi y mira que yo puedo decir es que no dale un persona que dice que tú no sirve en este mundo porque you are over above and overachieved than everyone in this planet ok teofimo gracias por tu tiempo siempre gracias Nostradamus claro que sí por eso te di las palabras gracias mi teofimo te lo aprecio mucho gracias papi no puedes jugar boxeo béisbol básquetbol ping pong canicas hasta la barbie pero no puedes jugar boxeo gracias carnal gracias no puedes jugar boxeo fue presentado por seyer la marca que desde 1930 viste los puños de los campeones y por aquí no es y nations destinos en sueño